Hola, vamos a hablar de análisis y diseño de losas macizas en una dirección Las losas macizas en una dirección, como ya nos he explicado en algún momento Se da cuando la relación de sus lados es mayor o igual a 2 Por ejemplo, aquí nosotros para aplicar ese concepto, pues como mínimo tenemos que tener una viga intermedia Para tener una viga intermedia, rigidizamos más el paño de losa Y podemos hacer ese comportamiento de losas en una dirección Esta longitud, por ejemplo, sería aproximadamente 765 entre 2 Estaríamos trabajando con 385 por ahí Vamos a trabajar con 385 le vamos a poner Para hacer números Y el otro lado es 715 Esta longitud Aproximadamente Estaríamos trabajando con 715 Entonces 7.15 entre 3.85 Aproximadamente ese factor estaría en 1.85 Aparentemente no cumple Pero si nos vamos al paño interno Ahí tendríamos 670 entre 2 3.35 Este pañito sería aproximadamente 3.35 Y ahí sí 715 entre 3.35 Tendríamos un factor De relación 2.14 Por eso ya se opta a trabajar pues Como si fuera losa maciza en una dirección Adicionando estas vigas intermedias En este caso ya se va a comportar como losa maciza en una dirección Y la característica Para nosotros cuando diseñamos Vamos a trabajar con anchos De un metro Cada metro Y un perante H Y la losa conservadora que diseñamos Pues es de la parte central Es la losa que está en la parte central Esta losa Pues básicamente Ninguna losa se comporta pues como una Tiene un comportamiento perfecto como losa en una dirección Siempre Siempre Se comporta como Dos direcciones Sin embargo De acuerdo a esa relación geométrica Podemos Conseguidamente decir pues Que tiene un comportamiento unidireccional Por ejemplo acá tenemos Un paño de losa en el cual está apoyado Por los cuatro lados por vigas Entendamos que cuando decimos Cuatro lados apoyados por vigas Estas vigas son Peraltadas Es decir El peralte de la viga Es mayor Como mínimo Al peralte de la losa Entonces Bajo esa condición Entonces hay una La losa Entonces todo este gris oscuro Viene hacia la viga Por los cuatro lados Y la losa en sí pues que está comprendido entre viga y viga La losa es todo este ancho efectivo Entre viga y viga Básicamente podemos estimar que se comporta de dos maneras Hay una zona La zona de gris claro Que se comporta como una losa en dos direcciones Y la zona naranja Que es una zona que se comporta como una losa Maciza en una dirección Entonces hay una zona casi central Es ilógico en la parte central Central pues Como se comportara como una losa en una dirección Que más Luego Lógico en los extremos Tiene un comportamiento diferente Pues la inercia de las vigas Aporta No permite pues que se flexione Como si fuera una viga simplemente apoyada Entonces Imagínese pues que tuviéramos una franja de losa El cual está pues apoyado Simplemente apoyado en una viga Una viga o un nudo Lógico que eso se va a deflectar por completo Aquí el momento es cero Momento cero Y acá tendríamos B doble El n entre 8 Bueno En cambio Si esa misma losa Esta es monolítico con las vigas Pero entendamos con vigas De mayor dimensión Mayor espesor que la losa La losa Entonces acá tenemos una viga Peraltada De mayor diámetro que la Mayor peralte que la losa Aquí de la misma manera Digamos así Todo esto es Viga Y digamos esto Entonces esta deflexión pues En primer lugar la deflexión Es menor Esta deflexión es menor Esta deflexión es menor que esta Digamos deflexión 1 Deflexión 2 Deflexión 1 mayor que deflexión 2 ¿Por qué? Porque el momento aquí Va a ser pues aproximadamente B doble el n cuadrado entre 12 ¿No? Si fuera empotrado Pero normalmente estaría pues Entre 10 A 14 ¿No? En ese rango aproximadamente Se deflecta menos Esto debido A la rigidez Que le proporciona las vigas Que no permitan Que no permiten esa deflexión ¿Ve? Entonces es importante Que los extremos de losa Pues estén en vigas Peraltadas ¿No? La pregunta es ¿Cuál es el óptimo? Entonces ahora Que estamos viendo Concreto armado 1 Reciben y Y los hacen una dirección Entonces Una forma práctica Que pueden predimensionar Es esto Es esto ¿No? Sabemos que la inercia De la De la viga Pues va a ser Base por altura Cubo entre 12 Y la inercia Y la inercia De la losa Se toma Hasta aquí Al extremo Sería La luz natural Entre 2 Por el peralte De la losa Al cubo Entre 12 ¿No? Y esta inercia De la viga Entre inercia De la losa Debe ser mayor Igual A 0.8 Como mínimo Ahí estamos teniendo Digamos Gran aporte De las vigas A la torsión A la torsión Y Evitando que Se deflecte Demasiado La losa Aquí lo que hay que Recalcar Esta parte De aquí Esta información Que se les da Esto de acá Básicamente Es la mitad ¿No? Sería como aquí Hacer un corte Acá ¿No? Estamos considerando Esta parte Entonces De alguna manera Práctica Ya estás Predimensionando La viga Perimetral ¿No? Obviamente Ahora Concentrándonos En losas En una dirección Vamos a Predimensionar La losa ¿No? Entonces Para Losas Simplemente Apoyadas Es decir No es Monolítico Con el apoyo A la construcción Eso es La luz Entre 20 ¿No? Cuando tiene Un extremo Continuo La losa Tiene un extremo Continuo El entre 24 Cuando la losa Tiene Dos extremos Continuos O sea Cada lado Los lados Adyacentes Tiene dos Paños Adyacentes ¿No? Una a la derecha Una a la izquierda Y el voladizo Y el voladizo Es el volado ¿No? Entonces Todos los Volados Se predimensionan Con Luz Entre 10 ¿No? La longitud L1 Entre 10 ¿No? Este Claro De losa Se predimensiona L Entre 24 Pues Aquí al lado Derecho Tiene un extremo Continuo ¿No? L Entre 24 Tiene un extremo Continuo ¿No? Te dice Cuando un extremo Es continuo ¿No? Eh En la segunda O tercera opción L Entre 28 Cuando tiene Eh Extremo Continuo En ambos Lados ¿No? Es decir En la parte Izquierda La parte Derecha ¿No? Por ende Esa luz Natural Entre 28 ¿No? Esa distancia Entre ejes Entre 28 Y para Este último Paño Pues Eh Tiene Un paño Continuo Aquí ¿No? Por ende También Aplica L Entre 24 ¿No? Entonces Pues El espesor De la losa Que se va a usar En términos Prácticos Sería Pues El mayor De todos Estos ¿No? Aquí Vamos a tener Un H1 Un H2 Un H3 Un H4 ¿No? Conservadormente Pues El El peralte Que usaríamos Sería El máximo De H1 H2 H3 Y H4 En este caso De la figura ¿No? En términos Prácticos Eh Y más Conservador Amor Pues El espesor De la losa La luz Natural Entre ejes Entre 20 Y en su defecto Hasta 24 En el peor De los casos ¿No? Pero eso Aplica pues Eh Como mínimo Para dos paños ¿No? Como mínimo Dos paños Si tuvieras Un solo paño Ya trabajarías Con L Entre 20 ¿No? Una losa De un solo paño Ya sería L Entre 20 Nada Bueno Dos paños Empezarías Hasta 24 ¿No? Entonces En diseño De losa maciza Vamos a manejar Dos términos ¿No? El ancho El ancho De la losa Que Como trabajamos Inmunidades MKS 100 centímetros El peralte De losa Y el peralte Efectivo ¿No? Lógico El peralte efectivo Estamos hablando De estas Barras en naranja ¿No? Por lo que diseñamos Son las barras En naranja ¿No? Estas barras En naranja Esa es la que vamos A calcular El área de cero ¿Por qué En la parte inferior? Porque eso De ahí Nos da el mayor Peralte efectivo Ese es un criterio ¿No? La mayor Peralte efectivo O también Puede ser Al contrario Si es criterio De cada diseñador Pero En esencia Digamos De una manera Conservadora Sería pues Eh Si este Es el La dirección Del 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 fierro Los hace En una dirección Pues En una manera Más Digamos Proteger el acero Etcétera Pues este acero Longitudinal Estaría encima De los aceros Transversales ¿No? Ese es un criterio ¿No? Esto de acá Van a ser Los aceros Transversales ¿No? Entonces Puedes hacer Otro Quint De diseño En el cual Pues Eh Este es La losa Y este acero Transversal Viene acá Y Eh Tu longitudinal Celeste Va arriba ¿No? Pero como Tendrías Un menor Peralte Efectivo ¿No? Un menor Peralte Efectivo Entonces Ese es Criterio ¿No? Ahí lo que Me refería Es pues Que El El verde Este abajo Y el acero Celeste Este arriba ¿No? Entonces El Entonces Básicamente Pues Una losa Maciza Es equivalente Hablar A una Viga Chata ¿No? Viga Chata O Viga De poco Operante ¿No? Y Toda La La teoría De flexión Para diseñar Vigas Con refuerzo A tensión Se cumple ¿No? Eso no varía Nada ¿No? Es más Ya tienes Un ancho Definido Que siempre Va a ser 100 centímetros Entonces Vamos a tener Estas deformaciones Unitarias Concreto 3 por mil Y Este La deformación Unitaria De layer En tensión Pues siempre Va a ser Mayor a 5 por mil ¿No? Con la finalidad De que tengamos Un phi De 0.90 Listo Y Un solo layer Sabemos Que el peralte Efectivo Es el mismo Que el peralte Del layer Extremo En tensión El bloque De Winnet Tenemos Ya sabemos Esto La fuerza Compresión Ya sabemos Cómo sale Y la fuerza Tensión Ya sabemos Cómo sale Entonces Básicamente Ahí pues C es igual Atena Y el momento Nominal Es área De acero Por F y Por D Menos A Medir Momento Nominal Reducido Aplicamos Phi Aplicamos Phi Y listo Es más Sencillo De diseñar Una rosa En una Dirección Ahora Particularmente Cuando Diseño Losas Yo Mantengo Esta Distribución De aceros En el cual Todos los aceros Están separados Una distancia S Como esto Acá S S S Y el extremo Acá S medios Entonces Con eso De alguna manera Sencilla Logro Pues que Tendré acá Porque Gráficamente Ahí hay Cinco barras ¿No? ¿No? Y Graficamente También Tengo Cinco espacios Eso Se logra ¿No? Es una También Ese es Criterio De cada Persona Para diseñar ¿No? Otros Pueden Conservar Seguramente Hasta acá ¿No? Entonces Ahí tendría Todo lo Pone S ¿No? Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tendría Seis Espacios Pero Pero En Barras Tendría Siete Barras ¿No? Ese es Criterio También De Cada Profesional Particularmente Yo trabajo Con la Primera Opción Listo Luego ¿Qué más Tenemos Acá? Y esta Distancia Pues tiene También Un tope ¿No? Tiene Un valor Máximo Y también Tiene Un valor Mínimo Que lo vamos a ver En la siguiente Diapositiva La siguiente Todavía Aquí Por ejemplo Lo que hay que Rescatar Si bien Es concreto Armado Uno Es este Concepto ¿No? Concentrémonos En esta Parte Para una Viga Simplemente Apoyada Que es El caso Más Conservador En el cual Tienes Pues un Momento Máximo El Diarama De fuerzas Cortantes Es de esta Manera Y el diarama De momentos Flectores De esta Manera Positivo Arriba Por Bibliografía Americana Listo Cuando Nosotros Diseñamos El A0 Para el Momento Máximo Pues estamos Calculando El A0 Para este Momento Y el A0 Que le Asignamos Teóricamente De nuestros Cálculos Pues esto Tiene una Capacidad Nominal Mayor Mayor Que el Momento Último Hasta El Punto De Teórico De corte Que su Concepto Lo vamos A ver Más Adelante Pero Esto Cuando Asignamos A0 Estamos Indicando Que ese A0 Asignado Tiene una Capacidad Nominal Que es Superior Al Momento Último Y Aún Aplicándole El Phi Sigue Siendo Superior Entonces Una vez Que hacemos El corte De la A0 Es decir Ya Conforme Se va Reduciendo El Momento Pues la Cantidad A0 Disminuye Entonces En ese Caso Ya El Momento Nominal También Se Reduce Porque La A0 Se Ha Reducido Y Básicamente Ese Momento Nominal Es Lo Que Corresponde A la Barra En Rojo En la Barra En rojo Ese Momento Nominal Viene A ser Pues Esto De Acá Esto Debe Coincidir En un Solo Punto Solo Por Cuestión De que Este Celeste Estuviera Acá Gráficamente Y Coincide Ahí Y Y Listo Entonces A partir De Este Corte De Barra Ya El Momento Nominal Es Menor Pero En todo Caso Sigue Siendo Mayor Que El Teórico Lógico Para que Este Acero Trabaje Porque Nosotros Diseñamos Para un Esfuerzo De Fluencia F Y Tiene Que Tener Una Longitud De Anclaje Mínimo Y Una Longitud De Anclaje También Está Relacionado Con Una Longitud De Desarrollo ¿No? Este El Es Longitud De Desarrollo Atención ¿No? Longitud De Desarrollo Atención Estos Conceptos Los vamos A ver En su Momento Cuando Hagamos Longitudes De Desarrollo Atención A Compresión Y De Ganchos Estándar Y Además Sabemos Que Por Su Curso De Resistencia Materiales Hay Una Relación Entre Momentos Y Cortantes En La Cual Pues Básicamente Es Una Pendiente ¿No? El Momento Nominal Le Sacamos La Pendiente Pues Eso Viene A Ser El Cortante Último Se Viene A Ser Una Especie De Cortante Acá Tangente ¿No? Entonces Para Poder Asuar Un Correcto Anclaje En Los Extremos Es Decir Se Desarrolle El A Cero Necesitamos La Menor Longitud Posible ¿No? Y Esa Menor Longitud Posible Nos Va A Dar El Mayor Diámetro De A Cero Que Se Puede Usar Entonces Ahí Pues Esta Pendiente Esta Pendiente De la Luña Esta Pendiente Que Se Relaciona MN Entre LD Tiene Que Ser Que Es La Capacidad De La Sección Básicamente Podemos Verlo Así Mayor A La Demanda Que Es El Cortante Último Luego De Ahí Podemos Deducir Que La Longitud De Desarrollo Tiene Que Ser Menor Igual A Esta Relación Este Momento Nominal Es Lo Que Corresponde A La Cero Que Continua A Este Rojito A La Cero Continuo Es Lo Que Corresponde Entonces Eso Es El Concepto Ahí Determinar La Barra Máxima Que Debemos Usar No 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 Se Puede Colocar Cualquier Barra Básicamente En Este Sistema Simplemente Apoyando Luego Ya Un Curso Un Poco Más Avanzado Podemos Ver Esto De Puntos De Inflexión Etc Pero Ese Es El Concepto Tú Necesitas Una Longitud Mínima Para Que Se Desarrolle El Esfuerzo De Fluencia Y Lo Que Hay Que Entender Es A Mayor Diámetro De Barra Es Mayor Longitud De Desarrollo Por Ahora Por Ende Menor Longitud De Desarrollo Está Relacionado Con Menor Diámetro De Barra Por Eso Dice Acá El Concepto Determinación De Tamaño Máximo De Barra Recomendación Pues Empezar A diseñar Losas Losas Con Barras De Tres Octavos Tres Octavos Para Arriba Y Vigas Mínimo Media Ahora Estamos Hablando Ahora Del Espaciamiento Mínimo Que Deben Tener Esas Barras Que Diseñamos Hay Un Espaciamiento Mínimo Y Por Ende Pues Hay También Un Espaciamiento Máximo A Considerar Un Espaciamiento Máximo A Considerar De Tal Manera Pues Que En Conjunto Todo El Acero Atención Se Comporte Adecuadamente Entonces Lo Mínimo Básicamente Está Relacionado Igual Que En Vigas Una Pulgada El Diámetro De La Barra O Cuatro Tercios Del Diámetro Nominal Del Agregado Por Eso Y El Valor De S Máximo Está Dado Por Esta Ecuación En Unidades MK S Y Tenemos El Valor De F S Que S El Es El 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 Es Acero Atención Pero Para Cargas En Servicio Recuerda Nosotros Diseñamos Para Cargas Últimas O Cargas Factorizadas Y Y Se Escucha El Término Servicio Es Carga Y Servicio Carga Sin Amplificar Sin Factorar Sin Amplificar Entonces Lógico Si para Nosotros Diseñamos Para Cargas Últimas Diseñamos Este Valor Pues Va a Ser F Y Pero Si vamos A analizar Esa viga Diseñada Para Cargas De Servicio Ya cuando La viga Está Diseñada Ya cuando Hemos Definido La cantidad De acero Y Analizamos Y Distribuido Las Barras Lógico Ahí Tenemos Un Espaciamiento Ya cuando Hemos Diseñado Analizamos Otra Vez Pero Para Cargas De Servicio Lógico Para Cargas De Servicio Esta Es Fuerza De La 0 Va A Ser FS Y Va A Ser Menor Que FY En Principio Y El Bloque A Compresión Va A Ser También Menor Digamos El A De Servicio Va Ser Menor Que El A Último Entonces Para Menor Carga Pues Ya Tenemos El Acero Diseñado Va A Ser Menor Esfuerzo En Términos Prácticos Si No Queremos Calcularlo Podemos Estimar Como Los Dos Tercios Del Esfuerzo De Fluencia Entonces Reemplazando De sus valores Acá Tendríamos El Espaciamiento Máximo De tal manera De tener Un Comportamiento Adecuado De la sección Y Pues No No Se Presenten Digamos Grietas Fisuras Etc Al Tener Demasiado Espaciado Los Aceros Longitudinales Entonces Por ejemplo Ahí Para Acero Grado 4200 Tendríamos 38 Entonces Fs Va a ser Siempre 2800 Para ese Ese Grado De acero Por lo tanto Ese máximo Sería El mayor De Dos valores Si vamos Por la ecuación De la Derecho 30 Y por la Parte izquierda Sería Aplicar De esta Ecuación Donde Cese Básicamente Pues es El recubrimiento Al refuerzo Este recubrimiento Y eso Pues en losas Aproximadamente Pues es 2.5 Centímetros 2 a 2.5 Eso También es Criterio De cada Profesional Recomendable 2.5 Entonces Si consideramos 2.5 Tendríamos 38 Por 2800 Eso también Viene a ser 1 Sería 38 Nada más Menos 2.5 Por 2.5 Sería 3175 Con Acero F Y 4200 Si van a Trabajar Con Acer F Y 4200 Lo Máximo Que deben Usar Es 30 Centímetros De De espaciamiento De espaciamiento Entonces Ahí No Y Digamos Dejamos De lado La Recomendación Que te da 3 H O 18 Pulgadas Que viene a ser 45 Centímetros Es la Recomendación Que te da El código Lo más Práctico Es usar Esta Ecuación Y Lo máximo Que deben Espaciar Se les Recomienda 30 Centímetros Listo Luego Esto ya Lo veremos En otra Clase Que es Un Diseño De Losas Aligeradas O Losas Unidireccionales Con nervios ¿No?